pues regresamos aquí a la buena vida pero sobre todo les quiero comentar vayan al centro comercial Santa Fe y llévense ya a la revista Only Santa Fe en la cual pues es una guía de estilo tanto de moda belleza, interiorismo incluso autos también para que vean quien está dentro del jet set en el poniente de la Ciudad de México esta la encuentras totalmente gratuita en los pasillos y si no descarguenla digitalmente a través de www.mundoejecutivo.com.mx y ahí van a encontrar toda la información, pero bueno ahora se puso al lado bonito porque vamos hoy a irnos a comer nada menos con Estefania Albarrán, ¿cómo estás? Hola, muy bien, bueno y tú si comes y comes bien durísimo no, no, no tengo cuatro estomagos la estoqueo y no saben no saben, o sea no hay una foto en la cual no haya de por medio un platillo, un postre, una torta voy a perder una buena compañía de vinos eso es básico y lo que se me viene si, el próximo programa ya se enterará pero, ok ¿qué ha pasado en el mundo gastronómico? oye, cada vez hay más opciones me impresiona o sea, ¿qué dices? ¿en qué momento? o sea, necesito, no alcanza la vida ¿sabes qué? me urge ya aprender a cocinar por lo menos para hacer tortas porque yo veo que todo el mundo cocina no, y hoy justo te voy a hablar de unas tortas que en un ratito, espérame que son, wow bueno, saliendo de aquí comeré algo porque sí, se antoja cuando todo el material que traes que hoy es mucho sí, agárrense y espero que hayan comido y si no, pues tienen muchas opciones se les apetece por todos los lados de la ciudad ok, empezamos pues les voy a contar de Pubelli este lugar tiene poco más de 6 meses y está en Masaryk 275 en Polanco esto es sushi pero, ojo porque es comida asiática latinoamericana o sea, tiene sus destellos como de comida peruana comida mexicana entonces, por ejemplo estos son unos taquitos bueno, tenemos como de camarón vuelve a la vida tenemos un cevichito o sea, salmón entonces es como que el sabor es contrastante por ejemplo, este veo o sea, tiene tiene rajas este chile poblano perdón ¿es vas a ver lo que tiene? sí sí, sí, sí y con soya y es una cosa bárbara o sea no delicioso lo que le sigue supongo que el sabor es bastante intenso ¿no? fíjate que parecería pero no se contrasta de una manera muy interesante la verdad estos, bueno estos rollitos ¿que coco? ¿o qué? no, no, no ¿cómo crees que coco? no, no oh, bueno, se me antojó imagínate ahorita bueno, piénsenlo Pubelli acá tienen una visión increíble nueva ¿por qué no? rollos o sea, pero tiene como que todos estos toques y contrastes mexicanos o sea, que como que para el paladar que dice no, es que es una aberración que le pongas este crema a un taco o no sé, ¿no? nosotros le echamos el chile serrano a la soya o sea, ¿por qué no? o no le pongas limón que hay gente que le mata el sabor digo, a mí me encanta el limón pero hay mucha gente que veo que le ponen limón a todo justo entonces pues para que para que vas a un restaurante a gastarte pues una buena cantidad ¿verdad? y resulta que le matas el sabor con el limón exacto y pues bueno de Pubelli y aparte de los postres que por ahí hay un gift que está buenísimo o sea, es de miso chocolate no, no, no fui con una amiga que de hecho se llama Pau Fashion que conoces muy bien ok no, bueno ella estaba así de quiero el postre me tengo que ir pero necesito comer el postre no, o sea es una cosa de en serio me voy a comer mis sentimientos o sea, es así de me voy a comer mis sentimientos me voy a comer mis sentimientos pero bueno ese es Pubelli ahora les voy con otro pero de toda la carta ¿qué fue lo que te gustó? los postres de plano me gustó la costilla la Pork Belly está buenísima o sea van a ver después una foto donde me declaro un cuino y ya sabes siempre cometo canibalismo o sea, creo que después de arrepentirme tanto bueno, esta está chuega pero son unos cabrones este perdón somos humanos es para que vean que a veces tenemos que ser imperfectos porque si no luego tomarán a mal que somos o come o saca la foto o saca la foto o sea esa es una disyuntiva que le pasa siempre ahí está gracias producción gracias los amo y los tragos los tragos ese el que está al fondito es de lichi y es una cosa súper coqueta súper rica que me enamoré y pues está no tan invasivo ah mira ya me salté hasta el segundo no importa vamos bien no te preocupes gracias producción este y ahora bueno ya terminamos con Pubelli en polaco y ahora sí saltamos a The Roast The Roast esta cosa no, no, no ¿dónde está? está en Nuevo León 160 ah, me queda aquí en corte en la condesa esquina con Campeche y Citlaltepec es una rosticería que tú dirías rosticería pero no espérate wow, wow, wow tiene como fiestas o festivales de carne que por ejemplo hace poquito pasó el de carne de jabalí o sea y justo como parte de su distintivo o sea todo es rostizado pero les dan sus toques ahumados por ejemplo estas papitas tú las ves y dices meh papas ajá no el aderezo espérate o sea es con quesito parmesano con ajo con una crema agria de rancho o sea le echan talento lo que son los chefs Luis Ferrer es una cosa increíble y aquí está el pollito rostizado que tú dirías bueno normal no cada uno tiene un sabor distintivo uno por ejemplo es pollo rostizado bravo pero no es realmente picoso como creeríamos porque luego ves que vas y dices es incomible o sea esto es superior a mis fuerzas y lo acompañas con estas papitas con una mazorca estamos viendo en pantalla por ejemplo a Isaías Escalona que es el mixólogo de este lugar que también está haciendo en una rosticería exacto es como gourmet prácticamente exacto o sea es lo que te digo o sea tú le dices a alguien yo de broma estaba comentando con una amiga de fuera me voy por mis pollos afuera de la esperanza exacto a un date oye le sugiero mejor los de Walmart esos si están buenos los de la esperanza así no vayan anda sí en comida albañil no en un date yo de broma imagínate oye ¿a dónde quieres ir a comer? a una rosticería increíble va a ser como de qué ¿qué te pasa? sí ya te veo allá afuera y luego te vas por tus bolillos para poder y tus papas eso es claro hay rajas rajas hay que comer con rajas no pero esto esto cambia toda la ese mantojo aunque no lo creen ya es por estar haciendo bullying no 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 este lugar te juro cuando llegue a tener un date creo que sí voy a hacer esa broma de vamos a una rosticería voy a decir bueno ya sabe que por lo menos va a apartar sus 100 pesos para el pollo y ya este si lo quiere cortado y o medio pollo sus alitas con Valentín sí no ¿a quién no ha comido eso por favor? un domingo de esos días que no tienes nada que hacer y sales así no no quiero algo tan elaborado no puedo con esto pero sí es real es real que no que levante la mano por favor no se mientan sí bueno este es un coctelito de lo que te digo de Isaías Escalona que este niño pues es joven y yo le doy muchísimo talento cada uno de sus tragos son sorprendentes y lo que te digo ¿no le preguntaste cuánto tiempo lleva ya como mexólogo? no bueno Isaías perdóname si estás viendo esto pero no porque es padre también saber este que tiempo lleva preparándose porque ya es como una nueva carrera ¿no? aquí en México así claro ya está esto y los baristas o sea ya como que ya este desde muy jóvenes están empezando pues este chico es joven y más adelante también hablaremos de mixólogos talentosos perfecto pero espera bueno pero entonces estamos con esta seguimos este trago no este me enamoré este tiene como cardomomo no 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 tiene cardomomo hay un waffle o sea yo quiero unos 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 ah perdón nos perdimos cuando hablamos de comida patrocinios este por lo menos por lo menos que nos veamos domingos a desayunar atascar con azúcar gracias vamos próximamente a salir cornea gracias no no es cierto gracias bueno para qué es esto este bueno parte de los cócteles de Isaías Escalona que te juro es un cóctel es el que está bien ciego deben de saber que tengo como tres lámparas así cegándote el ojo así que no alcanza yo veo como un pie en serio no no o sea si se ve coquetado la verdad le echa muchísimo talento por ejemplo al final tiene una rodaja de naranja rostizada wow o sea y ahorita vas a ver no sé más adelantito nunca se me ha ocurrido rostrizar una naranja no también tiene uno este por ejemplo ve tiene manzanas rostizadas pero este este trago me encantó también porque es como una papacha al paladar ¿sabes? o sea no sé en lo que está medio extraña pero sientes que está como como coquetín pero como que de sabores cálidos ahumados que te apetece ajá así no sé está rico ¿qué es lo que tiene encima? la manzana rostizada y tiene detallitos de eran de dulce ajá sí como un malvavisco de aguacate dulce yo estoy aquí tal vez inventando pero creo que sí era esa porque ya no recuerdo muy bien todo lo que me embudo quién sabe cuántos cuántos tragos este a ver sí porque no veo muy bien este ay este sí aparte no se te viene a la cabeza de if you like to piña colada entonces está buenísimo y también ve tiene muchísimo de es una piña rostizada lo que te decora sí entonces está brutal vayan a the roost coman muchísima carne en la condesa está en ajá nuevo león 160 esquina campeche con citlaltepec y estén muy pendientes de sus redes sociales porque la verdad van cambiando todo este es un postre helado de mantequilla con palomitas ok ajá se escucha raro tú dices que o sea no sé yo me esperaba como de esta comida molecular de palomitas de helado no son palomitas de verdad de las del cine de tu casa no sé de las que se voló de cinépolis exacto no eso es meh no cinemex no porque son transgénicas y tienes que ¿sabes dónde también? asentón este lote donde también paréntesis que les estoy robando un momento pero un lugar también muy bueno esto se ve delicioso sí bueno así paréntesis un muy buen postre es el red velvet de la buena barra ok con palomitas no bueno qué cosa tan bella y aquí bueno ve los cortes carne ah este regresando el que te estabas abroceando está increíble o sea con tus taquitos todos así de con permiso lo que decíamos de con el bolillo y todo bueno con tus tortillitas ahí echas a mano azules este es un postre de Froot Loops es Froot Loops helado de Froot Loops para los que no tuvieron infancia no nosotros sí bueno para los que se quedaron en la infancia ya son muy mayores ok ok y este chocolate ah este uy es un pastel de tres leches con Nutella y lo de arriba es crocante no o sea es engordante no 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 tú creerías que te empalagaría no o sea está deliciosamente bello y ahí no sé qué está pasando pero sí es muy muy rico en serio se los recomiendo este lugar Luis Ferrer y Zayas Escalona son una mancuerna maravillosa es mi nuevo hot spot o sea sí de Root mixología rosticería qué más necesitas y los postres están bien en proporción o sea podrías ir con repito to date y decir compartimos un postre un tecito un trago y en serio tiene mucha onda y en serio estén también pendientes de qué van a tener como qué nuevos cortes qué nuevas carnes lo que te digo el festival de del jabalí o el 15 de septiembre se viene como que una fiesta de margaritas entonces vayan a probar qué propuesta tienes ahí porque sí oye cuál es la sugerencia así o sea de plano vete directo sobre esto yo creo que si preguntes por la carne que tengan que tengan en ese día porque no siempre tienen la misma o sea van variando y eso está muy padre o sea es la compra del día vamos a decirlo entonces si tiene su pollo rostizado siempre o sea eso ya es básico para que vayas y te formes que no ya supera lo gobierno por favor que se controle pero checa esto o sea esto simplemente son guarniciones y tienen un aroma que en serio las imágenes no no les pueden transferir el aroma que tenía esto o sea y yo voy a llegar a mi casa a comer atún y de bolsita o sea no de lata no de lata todavía para sentir que estoy preparando algo sí porque ya el de bolsa ya es como muy fitness ¿no? sí yo en la bolsa siento que me recuerda como a la comida para gato no a mí me recuerda como tengo varios amigos que ya sabes que padre que están yendo al gimnasio pero a la mitad de la rutina sacan su atún apestoso ay no este ahí de la bolsa o sea de estos sí 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 que ya te lo venden así en directo y además como está el mega comercial del ajá del del ay cómo va a ver pero bueno ok el mío va a ser de latita no más que de latita si quieres algo rápido delicioso no me vas a decir que maruchan no pero no te reflexionas el otro día el otro día el otro día dije no desayuno estudiantil no gracias desayuno estudiantil tus crujitos a los siete chiles con tu valentina y tu tajín y un miguelito y el chamoy y luego con camarón acuérdate que son así eso es una broma eso es un simulacro es como de no insulten mi inteligencia eso es una gomita bueno no lo que es horrible lo que es horrible es la misma sopa que no deben de comerla no se lo sugiero ay pero con mucho limón no caerías pero se puede no se puede morir y lo que va a seguir ahí va a seguir la sopa entonces no vaya si tu cadáver la momia en Guanajuato la sopa tal cual no no te ha comprobado que se tarda mucho pero bueno ya volvamos a comida de la verdad bueno algo rápido rico fuimos a conocer la nueva sucursal de tortas atlisco que esta está en sonora 123 o sea tú de plano agarraste tu bici y te viniste a la condesa así por todos lados ya saben que para mi soy un cuino y mis cuatro estómagos tienen que ser saciados en todo tipo de lugares entonces tiene buen diente exacto esta es la sección del buen diente es obvio se me olvidó a mi ok no 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 hashtag el buen diente el buen diente ok entonces en tortas atlisco tu dirías que tiene de diferente una torta y me encantó su hashtag que es come torta que te recuerda come torta con tu hermana la gordota que no se que no que decíamos si la cantamos ajá o me la cantaba o no se quien sabe todos pero si lo escuché es que nosotros si soportamos el bullying en nuestras infancias pero es que antes no tenías o sea te lo hacían y tu es normal y ahora y ahora ya está más psicológico así de o sea quien no le ha hecho calzón chino pero hasta eso eran como chistosos te diré una vez paréntesis hablaba con una amiga que se llamaba Carla te hablábamos de y en que escuela ibas no se que no pues en el san john si adios colegio de la infancia los odio no no es cierto los amo entonces hablábamos de uno que se llamaba gato volador entonces como que platicando con la gente exacto pocas personas conocían el gato volador te cargan varias personas pero es boca arriba o sea estás así te cargan así de los cuatro miembros entonces es un dos tres y te avientan entonces tú tienes que girar mientras estás volando en el aire y darte la vuelta y caer como gato claro ya ahí se ve si ay perdón te fracturé la la nariz no déjate la nariz la columna te acuerdas que la nariz la tenías medio chuequita así ay perdón ya ves que el tabique te lo tenías que operar ya ahorita ay ahí quedó entonces ese era bullying y no no si está si está quedado eso si pero pocas personas lo ubicaban si no y además este no todos alcanzaban a darse la vuelta exactamente entonces por eso hay varios tarados ahí quedan por el plan quedaron faltitos quedan faltitos faltitos se les hizo pomada se les hizo maruchan precisaban no bueno la palabra del día así de maruchan no bueno ok ya volvamos focus tortas atlisco si te quedaste pero que crees tienen de pollito ve a tortas atlisco y en serio yo no pediría una torta de pollo eso lo puedes hacer en tu casa no es que espérate tú creerías que puedes hacerla en tu casa efectivamente tú dirías que tiene de sorprendente una tortería en la condita exacto no de pollo y sobre todo espérate el pan el pan es una cosa que se reunieron así y empezaron a buscar los mejores paños acá de México y todo y con Rosetta hicieron también un buen match entonces te estoy hablando que es un pan de una calidad que no es el típico de la telera que ya sabes está aguadita después de que dices no me la cabe y la dejas y que es como de bueno el mejor de los casos está aguada porque luego pero se pone horrible ajá versión en grudo y dices eww no entonces esta esta es lo que se destaca es su pan o sea la verdad su pan sus papitas que son curiosos porque digo los que si hacíamos esa mezcolanza en el sándwich o la torta que te mandan a la escuela y le metías que doritos que papitas que no sé ¿no? nunca lo hiciste ay perdón pero si lo he visto bueno yo soy de esas personas que hacen eso es como las que este coctelito que se avientan con las las papas que le ponen este pues que abren en las escuelas las papas dorilocos si le meten una cantidad de cosas ve esta torta de cochinita perdón que te interrumpiera mira el pan se ve muy rico está muy bueno o sea está y la cochinita está padre si está muy bien elaborada porque justo lo que siempre tú y yo hablamos de que el cuino que sientes como que está muy ceboso que sientes no está muy bien o le falta a xiote o está muy dulce con la naranja y no mira ahí yo me embutí una de milanesa ya recuerda que soy un cuino uy y con una cervecita artesanal y es curioso también tienen vinitos o sea está chiquito pero está muy bien en precios es accesible e incluso tienen unas como de postre yo por ejemplo decía a mí si se me antoja una de la mañana que tú dirías una torta de plátano con queso no pero espérate sigue de bien con un tecito no hagas esa cara de tamal mal amarrado es que no me imagino o sea tienes que ir a probarla para que diga así me siento como es que es como desayuno de homeless ajá pero este es gourmet porque el queso que le pones obviamente no es de homeless puede ser un queso provolón podría ser una cajeta coqueta una mermelada súper linda y ese un pan excelente ah no bueno sí claro o sea obviamente el homeless ya riqueza pero me la subas sí pero depende de ser de lomas de tecomachalco exacto ya o sea hasta por eso hay niveles del homeless y bueno entonces vayan a Tortas Atlixco en Sonora 123 casi esquina con Parque España con su nueva sede pruébenlo digan lo vimos en el buen diente así en serio sí para que vean que esto es real que esto es real definitivo ok se me antoja y que otra especialidad tienen las tortas milanes la de milanes esa es buenísima tienen una de chile relleno es que la milanes es como muy icónica es curioso que no tenga pero que no quede grasosa y que no esté como no o sea eso que eso es lo bueno o sea está en su punto porque ves que lo que te comentaba que tú dejas tu torta y que después regresas y que el o que o que la grasita o que te quede el pan como un engrudo así raro y que dices bueno pues ya que no o sea este está bien se mantiene el pan está suave por dentro crocante por fuera y su relleno está muy bien balanceado ok entonces tienen desde milanesa chile relleno la de cochinita yo siento que es el hit las de milanesa y para que no te quedes con ganas también tienen de pollo o milanesa de pollo ok entonces están bien en tamaño o sea también están mordibles porque no son como las ah si no es como las semitas que dejas tu ventadura ahí exacto y que luego como todo un perdedor tienes que comerte lo otro con un tenedor si no está padre o sea no está creo que está bien y con una cervecita artesanal o un vinito incluso porque no pruébenlas entonces sigamos con el siguiente ya saben que yo amo bueno está como en mi lista pero es que si es una propuesta justo hoy te voy a hablar de dos restaurantes mexicanos bueno uno estamos aquí viendo en pantalla a la chef Ana María Arroyo y a Sergio Camacho Sergio Camacho entonces ellos se aventaron un mano a mano que está disponible desde nuestro pasado primero de septiembre iba a estar hasta el 16 de septiembre y se alargó así de largo como que no digo ay me perdí te digo a ver tú síguele entonces se hace su mano a mano por lo mismo de sus 25 años están invitando te había comentado en algún momento si de que tenían chefs invitados pues este es el momento de Sergio Camacho que también Sergio Camacho invitó a Guillermo Tinoco que Guillermo Tinoco estaba en terraza cha 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 o sea es todo así una cadena padre de hagamos una fiesta y cocinemos exacto y los felices somos los comensales yo no porque no fui pero bueno síguele tú guarda mi resentimiento en este momento tú guarda mi resentimiento estás sintiendo estás sintiendo me ves me oyes perdón como era vamos a ver los fans de Thalía por favor los fans de Thalía me oyes de mi Thalys y el vestidito pero falta el vestido exacto nos falta un vestidito acá exótico con movimiento ya siente ese señora pero bueno caro pero de mal gusto en fin pues ¿qué vamos a hacer? pues eso es Thalys digo ¿qué puedes esperar de las marias Mercedes? pero todos la vimos y hasta los extranjeros yo tengo amigas y es como de oye se respiraba todos somos hashtag todos somos Thalía así como todos somos Thalía ¿viste mi foto de todos somos Juanga? no atrás de la palmera ¿debería? ¿qué? ¿no has visto este icónico meme? sí claro del detrás de la palmera con su sombrerito que cortaron a Nahí bueno pues yo hice mi recreación en los jardines de México ¿por qué no? pero bueno ya volvamos entonces vayan a restaurante Tajín del primero al dieciséis van a encontrar esta propuesta esto es una cremita de elote muy rica muy coquetita en porciones están llenas sí recuerden está ahí en Coyoacán y no es de comida veracruzana es comida cien por ciento mexicana entonces aquí tenemos al chef Sergio Camacho y él tiene una propuesta o sea lo padre de todo esto es de que encuentras la propuesta innovadora de Sergio Camacho que es una nogada más suave más dulce bueno su chile es dulce y aquí están los dos mira el de la derecha te ponen los platillos ajá el de la derecha es el de Sergio Camacho y el de la izquierda que se ve con más textura y con la granadita es el de la chef Ana María Arroyo ¿y cuál te gustó más? ¿quién va a quedar mal con alguien? no es que son propuestas distintas o sea mi corazón eso suena político no mi corazón es te gusta y no te gusta a ver mi corazón está con el de la chef Ana María Arroyo o sea sí me encantó la nogada que no soy muy de cuino y te juro que no sientes el lo pesado o sea eso me gustó me gustó el contraste el sabor todo y yo creo que son como para momentos distintos o sea cuando te sientes pero los probaste al mismo tiempo sí ahí está sí probé primero el de la chef Ana María y ¿por sugerencia de ellos? no o sea es para conocer el ah no pero me refiero o sea porque igual ya ves que cuando un platillo es un poco más fuerte que el otro ah sí en cuestión de sabor prefieren que empieces ah no era como tú quisieras y yo dije ¿quién tiene cara de cómeme? y él me dijo hola yo me echóquitos y dije está bien sensual caeré ante ti ay entonces el de la chef que es el helado izquierdo es el sabor tradicional entonces sí o sea yo lo comí me acordé de casa de mi abuela cositas así en la infancia ya sabes Marcel Prost nos hizo mucho daño y mis memorias están ahí entonces pero pero lean por favor sí la siento es padre con los años perdidos aquí lean por favor luego se las cuento y les ahorro siete tomos además sí sí porque es bueno o sea ya sé ah y ahora estamos viendo esto es vinito vinito y pues les cuento de esta decimosexta apertura de Lepan Cotidien dicen que ya no sabes si encuentras más Lepan Cotidien o tiendas miso en la ciudad pero vamos a Lepan Cotidien no está mal o sea pasa al momento ¿habrían otra? sí es la decimosexta esta está en Plaza San Jacinto número 3 en San Ángel ok ubicas donde está el INER o sea está Revolución Avenida de la Paz como que te sigues derecho vas a ver el INER que es amarillo a tu lado derecho y sigues un poquitito como que son unos 10 15 metros o sea ahí lo ves Lepan Cotidien y pues ya sabes el chef David Galván que siempre nos hace felices yo se lo agradezco en específico porque me he quejado amargamente y me quejo aquí también que a veces no encuentro las galletotas las que son como del tamaño de tu rostro así las amo las amo con todo y pues bueno aquí son hamburguesitas de Portobelo vamos a encontrar también como lo que todos le pan Cotidien sí 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 pero pues bueno ya sabemos esas hamburguesitas y las he comido sí esas pero sabes cuál es mi favorita acá tenemos al chef David Galván no el pan me gusta también sí es buenísimo no pues sí claro está muy bien hecho masa madre todo le echa talento bien muy bien felicidades Lepan Cotidien no sé por qué pero creo que no hablas del pan ¡ay! no sé por qué y después de 5 minutos así cri 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 la ardilla esa foto tengo que decir garré el crédito ya vean 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 salió el subconsciente perdón no pero te voy a contar algo curioso que puede ser yo hablaba del pan ok no sí hablaba del pan bueno ahí les va la foto del chef que pasó ese crédito es para el fotógrafo de Chocofer un amigo Chocorroz esa foto de hecho yo le dije por favor tómale una foto porque yo ya me quedaba sin piel en el celular claro y me la pasó por whatsapp dos días después cuando me la manda yo estoy en un evento veo el cel y yo hola y yo ay no gobierna te es el chef y en eso hasta en whatsapp te lo juro se los puede enseñar por whatsapp que le puse oye te quedo muy que buen fotógrafo eres o sea le digo hasta se ve todo hasta el pan se ve bueno síguese síguese me está haciendo molina ya hasta el pan se ve fresco ya bueno entonces esa foto es de mi amigo entonces le echo talento y es muy bueno él también es fotógrafo para el excelsior o sea ah pues si lo conocemos sí claro entonces le echo talento sigamos porque si no aquí me van a seguir haciendo bullying sí está fortaleciendo mi autoestima es un servicio social para la comunidad sí de eso se trata ok vamos con el seis tema este coctelito está elaborado con Grand Marnier y por qué te lo cuento pues porque dentro de 25 concursantes Grand Marnier este licor francés se se avienta de buscar a los mejores mixólogos a lo largo de la república mexicana bueno pero qué lugares pues los mejores hot spots Los Cabos Playa del Carmen Cancún Guadalajara ¿y con qué motivo lo hizo? ¿con qué motivo? con buscar mejores propuestas y cocteles elaborados con Grand Marnier que esto también es como una como un refresh ¿no? sí yo lo siento porque lógico es como una bebida muy clásica muy icónica entonces o que tú dirías este el abuelo o me la tomo tal como está pero no aquí está la propuesta de estos entonces entran 25 mixólogos y de estos 25 al final quedan 5 finalistas de estos 5 finalistas pues era Víctor Eduardo Acuñas de este estaba también Jersey García Mejía Riesler Morales Daniel A.C.A. Carrera Diego J. Mendoza Ramos y pues bueno son los ganadores ya Puerto Vallarta Playa del Carmen Guadalajara Los Cabos y la Ciudad de México el que tenemos en pantalla es Riesler Morales 1, 2, 3 Riesler Morales que ganó con su trago Jacinto Gran Jacinto y contó una historia no bueno así de la inspiración las personas francesas el romance y pues te encontraste cosas que yo dije ¿cómo se la vieron los jueces? porque si fue una cuestión complicada o sea encontramos tragos uno elaborado con mole ay que tal ajá tu dirás what todo fue como de órale con mole bueno eso pasa generalmente cuando ya tienes el mole o la bebida uno primero que el otro pero y ya nada más te agitas pero cuando te dicen oye te echas un cóctel con mole y con este licor a mi no la verdad si me suena de terror no y estaba bueno y espérate ya había otro que yo comparé en twitter cree hay un cierto conflicto existencial porque comparé uno como con un baileys mexicano ¿por qué con un baileys mexicano? no tiene grano ya sé que baileys no tiene grano pero me refiero a la como textura y al sabor lo que hizo uno de los chicos participantes o sea era con maíz con vainilla y con cajeta pero no era tan invasivo era muy 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 bueno y pues bueno aquí tenemos en pantalla el ganador Riesler Morales con su chica Pergles no tiene nueve años de relación también mi lado romántico de closet lo investigó sí ah muy bien pero dices que padre lo convierte y aparte de paréntesis ese momento histórico él no veía su que viene siendo suegro el papá de su mujer no lo veía en nueve años entonces imagínate que cool bueno pero que cool llevártelo a la academia no 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 pero que te lleves a tu hijo perdón a tu suegro y que no lo has visto y que tal vez así de te estás llevando a mi chiquita y lo veas en un triunfo pues está padre está cool pues sí de toda manera le costó nueve años no está padre pues sí deja mi momento de romántica de closet porque me decían algún día tú tendrás este fe tu bello romance y yo ay gracias el único romance que tengo es con mi gato un chef ya basta no podemos pasar el test no te odio amistad simuling no es amistad pero bueno ya no vean o sea yo nada más dije una cosa y se pone roja aquí este es el reflejo extraño sí es la luz es la luz no caminen hacia la luz ya oye este y este trago bueno este coctelito que se aventó va a estar este o sea lo van a empezar a promover también la marca o nada más se queda ahí sí también y de hecho que si quieren conocer estas creaciones por ejemplo de cada uno de los participantes sí porque suena interesante sí 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 como una opción para ir a probar está padre justo y a Riesler lo encontramos en Alboa justo en Alboa Santa Fe ya sabes que esto es el fin del entretenimiento y son tus lares todos Santa Fe sí Santa Fe que por cierto la revista recuerden sí por favor comercial con Ana la pieza por favor bueno entonces sí pueden degustar estos cocteles con cada uno de estos mixólogos en el lugar en el que se encuentran ya no me veas así no nada yo no dije nada ya quieto tranquilo gobiérnate ok sigamos con número 7 Mexipan ah sí y en Mexipan comí pan que dio gusto tú cuéntanos tú estabas ahí no yo te cuento la presentación de un libro yo fui a comer yo no fui a hacer nada como todos fuimos a comer o sea ay sí comí un montón de pan ay pero estaba muy bueno pues miren el que tenemos en pantalla es Irving Quiroz sí y este chef repostero presentó junto con Larus Cocina Larus Latinoamérica slash este libro de pan artesanal en casa me parece una cosa Bárbara que tú y yo que no sabemos cocinar yo lo tengo lo estoy leyendo y todavía no he practicado pero vienen desde el pan la concha hasta el pan más elaborado que es así de ay cómo lo hago de paso a paso y y creo que es un homenaje muy bello hacia esta cuestión y cuando él presentó este libro ahí en Mexipan creo que fue un homenaje primero el externo hacia los reposteros y también a su padre entonces eso me parece muy lindo siguiendo esto de que las penas con pan son buenas pero también como que por medio de este libro mira Velázquez conchas mis amadas conchas es mi pan favorito en el mundo hay una en en el chapulín que está deliciosa en serio no la he ido a probar así de ahorita adiós ya ha sido de las mejores que he comido en serio tengo que ir a probarla en los menús del desayuno vale la pena bueno pero cuando aprendamos a hacer las nuestras cuidado bueno cuando aprendas a hacer las tuyas y nos compartas el duende trabaja trabaja el duende ok intentaré hacer conchas y traerlas y alimentar a producción y si no pues de todas maneras pasas y le haces este pues compras una así ya no pasa nada y vengo le digo me das las más feas para que piensen que me hiciera yo no tampoco se nota cuando el pan está feo y es de panadería ok cuál es tu panadería que puedas decir dime tres panaderías la que no pago ok puede ser pero debe de haber algunas que si digas me gusta este pan la casita del pan en Coyoacán no no soy tanto y qué creen ya nos llegó el tiempo ya bueno termino nada más con nos queda nada más a decir adiós casi casi adiós vayan a jardines de México ah pero vamos a hablar de la próxima en la próxima es que es el 15 es el 15 y 16 jardines de México vayan salten senso porque es jardines de México 15 y 16 se llama échale flores a México entonces vayan es un lugar increíble en serio vayan es como todo familiar es de chelas lo organiza sí también va a estar ahí pero pues está amigable el lugar está súper instagramable para todo ya saben que yo soy como de mi cuerpo mi instrumento pero bueno luego ya nos despedimos porque ni modo ya se acabó ya de hecho ya nos estás diciendo gracias por participar bueno estuvo con nosotros en el buen diente de la buena vida Estefanía Albarrán que se la pasa muy bien entre platillo y platillo yay soy un cuino entre coctel y coctel ah también y pan y pan soy Roberto Yañas la buena vida y nos estamos viendo en breve aquí a través de radio tv.mx bye sean felices gracias gracias ¡Gracias!